Estamos acá con un mexicano que le está gritando, a ver, ¿te escuché? ¿Qué le estabas diciendo, eh? Que chingue su madre inútil de López Obrador. Gritémosle los dos. Ahora, una, dos, tres. ¡Andrés Manuel, chingue a tu madre inútil! Decime, ¿cómo le diría un mexicano así, con una putea hacia el presidente? Un pendejo. Un pendejo. ¿Qué significa pendejo? Culeado. Tonto. Tonto. Un pendejo. Habla todas las mañanas, ¿no? En un matinal. Así es, a las ocho de la mañana, todos los días. ¿Hasta qué hora? Hasta las nueve. ¿Y no trabajas, Culeado? Sí, es platicar las mentiras a la gente. ¡Andrés Manuel, chingue a tu madre inútil! Ahora estamos llegando a una parte donde se baila. ¿Qué ritmo se baila? ¿Qué es esto? Cumbia. ¿Cumbia? Ah, muy bueno. ¿Bailan todos los días acá? Sí, todos los días. Mirá, me da. Quiero que lo veamos. Es para Chile esto, ¿eh? Bailan para Chile, ¿eh? Hola, ¿ves? Esta pareja de enamorados está bailando. Miren qué lindo. Cómo la gente baila acá. Impresionante, ¿eh? Es sencillo bailar. La gente te dice, no andes en lugares oscuros, que es peligroso México. Me encanta andar en esos lugares donde te dicen que no andes. ¿Por qué será que los seres humanos te dicen, no hagas esto y tenemos más ganas de hacerlo? Mirá, qué lindo. Me encanta también, donde aparece todo el under de la ciudad. Yo estaba ahí, en el barrio chino, decía, y no había chinos. Es el barrio chino, ¿no? ¿Conocen? Ese que está ahí. Y yo preguntaba y no había chinos. Entonces, ¿vos vivís en México? ¿Usted vive en México? ¿Vive aquí? ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? ¿Chino? ¿Chino? Y yo soy argentino, digo. Esa hueá es música chilena, ¿no? ¿Qué música es esa para ustedes? ¿Es mexicana? No. ¿Es chilena? No, es peruana. Yo vivo en Chile, pero soy argentino. Pero es un saludo para Chile, manden Lulú y Rosy. Un saludo para todos los chilenos desde México. Bailando carnavalito nos vamos. A media calle. A sí sí bailamos. A sí sí bailamos. Y a media calle. ¡Maestro! ¡La música! ¿Le gusta la música fuerte? ¿Cómo es tranquilo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿El perro se llama Lucifer? ¡Lucifer, apagá la música! Esto es para Chile. Es muy amable la gente acá en México. Miren, no andaba, estaba rota la tarjeta. Sí, sí, sí. Y ella me dijo, ¿cuál es su nombre? Muy bien. Estamos en la estación Zapata. Gente, dijimos que pasen lo que todos conocemos un poco de México. Esta cercanía con la muerte. Miren, qué lindo. Estamos viendo aquí en el metro que el metro tiene vagones solo de mujeres. Vamos en el metro de México, Zócalo. Y los metros están divididos entre hombres y mujeres. ¿Qué te parece? Yo lo vi calentar. Yo lo vi en un partido contra... 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 ¿Vulgaria? Sí, contra Bulgaria en Seú. La línea lateral. La pinche bola le... 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 Pasto y va hacia afuera. Maradona corre. La pinche pelota venía detrás de él. Por Dios que yo lo vi así. Aquí lo vi. El güey viene corriendo hacia la... Hacia la línea lateral. Se avienta. Y el hijo de la... Hijo de la... Qué huevote es. Le pega... Le pega de inglés al hijo de su pinche madre con la izquierda. Y al Valdano corre. Le pendejo. Le puso un pase. Todos los argentinos... Gritaban. Calentando Maradona. Pum. La pelota le hacía con los dos pies así. Pum. Pinche pelota. Pum. Pah. Pah. Con la zurda. Pah. Pum. Y luego se le echaba y pah para acá. Y yo dije. No. Y yo dije. Este güey es de otro mundo. Encuentro en la entrada del barrio chino. No sé qué mierda dice ahí. Pero es el barrio chino. Wasabi fish. Como todo en el barrio chino, papá. Es todo chino. Así que. Mira, yo me estoy tomando una hipa. Caminando por el barrio chino de México. No veo un chino ni cagando, pero... ¿Dónde están los chinos en el barrio chino? Yo no tengo chinos de aquí. No hay chinos. ¿Dónde están los chinos en el barrio chino? Ah, son los administradores. ¿Eh? Ah, son solo dueños. ¿Qué hijos de ti? Estamos acá. En el barrio chino. Donde no hay chinos. Mirá. Qué bonito el lugar. En pittoresco. Mirá las luces. Que vemos en este lugar. Es impresionante. ¿Un chino? Yo me pregunto. ¿Dónde están los chinos en el barrio chino? En su casa. ¿En su casa? Sí. ¿Y quién trabaja? La gente. El mexicano. Chinos culiados, te das cuenta. ¿Vieron algún chino en el barrio chino? No. No hay chinos en el barrio chino. No vimos un chino en el barrio chino. Ya que es chino, hermanito, ya no es chino. Mucha onda china, mucha onda china. Pero están todos los chinos en su casa. Cementerio de Yoco, de México. Vamos a pasar. Los cementerios tienen esta cosa triste, por supuesto, cuando algo tiene que ver con que que vengamos aquí a dejar a alguien, algún ser querido, algún amigo. Pero tienen una magia porque nos acercan también a la vida, a que estamos vivos. Tienen su magia. Los mexicanos tienen una onda con la muerte que es muy cercana. ¿Y tú qué haces acá? ¿Tu trabajo cuál es? Ahorita estamos haciendo limpieza. ¿Limpieza? Limpieza, de pasillos. ¿Y cortan el pasto? Y recogemos montones de los que barren los compañeros. Hacen montones y yo los vuelvo por fondo. ¿Cómo se llama tu trabajo acá? Sepultero. ¿Sepultero? En Chile es como más, tiene la onda más como del llanto el cementerio, como del sufrimiento, como de, parece que nos diera culpa pasarla bien con los muertos, ¿no? No festejan a los 10 de mayo, día de muertos. ¿El día de los muertos es el día...? El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Sí, menos cosa. ¿Y viene mucha gente a visitar acá a sus muertos? El día de muertos, sí. ¿Y si no, no, no? No. El 10 de mayo. ¿Y después, en el año, nada? Nada, casi no. Casi no vienen. Veía que no hay nadie, está todo solo. Sí. ¿Eh? Me ven cuando una, que otra persona viene nada más a dejar flores. ¿Y pero por qué, che? Pero tanto que los mexicanos rinden tanto culto a sus muertos. Veo que ahora no hay... Hay personas que llegan a enterrar a su muerto y le lloran mucho, pero cuando ya realmente pasan 15 días, un mes, un año... Ya está. Ya no vienen. ¿Pero nunca más? No, ya no. ¿Nunca más? Sí, o sea, unos que otros sí. Sí. Pero ya también conocemos. Y si no, a veces ya lleva dos años y no viene nadie. ¿Y no viene nadie? Sí, exactamente. A ver si vemos algo. Señora Catalina Michel. Vamos a pasar por entre medio de estas tumbas. Ismael Becerra Pichardo. Se murió en el 85. Ya van a ser casi 40 años. Después de muerto, Margarita Chávez García. Bueno, vivamos esta vida, hermanos. Vivamos porque se acaba. Y cuando se acaba, terminamos acá como Salvador. Terminamos como la señora Ester. Hola. Buen día. Vamos acá en Coyoacán, México, con el Pato. En el barrio donde vive el Pato, acá. Miren, ferias, amigos, hamburguesas a la parrilla. Miren. Wow, qué bueno. Qué bueno esa. Wow. Permiso, ¿eh? Mirá. ¿Churros? Churros. ¿Rellenos? Tenemos rellenos y azucarados. Azucarados. Qué grande. ¿Eh? No. Después. Vamos a comer algo y volvemos. Vamos a comer algo. No, 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 pero... No, 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 pero... Tremendo mercado, me recomendaron este lugar aquí en México, en el Zoco y realmente es increíble. Estamos en calle, juguetes, juguitos, hay cosas para picar, dulces, pero es fruta. Mirá vos, que lindas cosas tenés, te felicito. Estamos en el mercado, miren la cebola, los limones, qué lindo este mercado, para que conozcan a ustedes en la ciudad. Este es chicharrón, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se hace esto? Pues hay que prepararlo. ¿Con cuero de cerdo es? Sí, claro que sí. Bien sano, ¿no? Sí, claro, de este. A lo mejor no como este. A ver, no como este, ¿es decir que este es mejor? Sí. Este es el mejor que he comido en toda mi vida. Miren, caca. Es Alameda Central, patrimonio de todos. Cuidemos la vida. Tremendo el parque. Miren. Siempre hay alguien dando la palabra del señor. San Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dijo San Lucas? Rode a Dios. El Espíritu Señor está sobre mí, por cuanto más un filo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanarlos, quebrantados de corazón, y a fregular libertad a los cautivos, vista a los ciegos, con el libertad a los oprimidos. No entiendo lo que dice eso. No entiendo lo que dice eso. No entiendo lo que dice eso. ¿Qué están haciendo las fotos? ¿Qué están haciendo las fotos ahí? Ah, sesión fotográfica para las 15 años. Ah, ahí se cumple 15 años. Claro. Estamos en presencia de dos mujeres que van a cumplir 15 años. En Argentina se hace esto. Acá, en México, full, ¿no? Ajá. Un saludo para Chile. ¡Helí! Para Chile, las chicas cumplen 15 años. ¿Están contentas? Sí. ¿Están preciosas? Sí, gracias. ¿Y por qué tienen ese vestido así tan lindo? Ah, muchas gracias. ¿En Chile no se festejan los 15 años? Ah, no. ¿No? Nada, nada, nada. Nada, nada. Solamente las invitan a pasear, de viaje. ¿Y ustedes? ¿Cuándo es su cumpleaños? Este 8 de abril. Ahora. ¿Y a la fiesta cuándo? El 8 de abril. Miren, qué precioso la ropa. Los felicito. Muchas gracias. Un saludo para Chile. Saludo para Chile. Eh, qué grande. Gracias. Yo creo que estamos acá como en una plaza de armas. Hay muchos shows. Hay mucha gente dando vueltas. Hay olor a marihuana. ¿Dónde está? Somos con otros artistas callequeros. Miren, nunca más. ¡BRAVO! ¡Gracias!